Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar hoy con Gino Costa, exministro del Interior y uno de mis caviares favoritos. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Gino? Acabamos de tener un problema técnico, pero de T-Rex. ¡Qué bestia! Culpa mía, por cierto, ¿no? Pero el sospechoso era yo. El sospechoso era tú. Yo siempre soy el sospechoso cuando ocurren esta cosa. Bueno, resuelto el tema después de más de media hora, empecemos por la coyuntura. Esta entrevista se está grabando jueves, probablemente salga el sábado a más tardar. El primer tema es el de la cifra oficial de la pobreza en el Perú, que ha pasado de 27,5% a 29% en el 2023, según el INEI. O sea, no solamente estamos hasta el queque en términos institucionales, en materia de democracia y Estado de Derecho, sino que además nos estamos yendo a pique en materia económica, en el ámbito económico. ¿Cómo ves tú el panorama? Mira, sospechábamos que esto podría ocurrir, lo han dicho los especialistas, Pedro, porque el año pasado no crecimos, ¿no? Más bien, digo, una caída en el crecimiento. O sea, retrocedimos. 0.5% me parece que fue. 0.5%, ¿no? Algo que no ocurría, ni siquiera ocurrió en la crisis del 2008, donde el crecimiento se redujo a 1%, pero crecimos. Claro, sin incluir el 2020, ¿no? Donde hubo una caída ahí de 12%, pero fue, digamos, extraordinario. Todo el mundo ocurrió algo parecido con más o menos intensidad, pero en los últimos 30 años y poco no nos ocurría algo como lo del año pasado, ¿no? Y se dieron varias explicaciones entre ellas, por supuesto, las variables políticas, ¿no? Que han afectado la inversión privada, sin ninguna duda. Entonces, se sospechaba que con ese, digamos, crecimiento negativo, la cifra de pobreza se iba a disparar y esto iba a afectar casi todos los indicadores, menos aquellos referidos a las grandes líneas macroeconómicas, que son las grandes fortalezas de la economía. Pero, ojo, que el déficit fiscal está por segundo año consecutivo, no vamos a poder cumplir con la meta fiscal, ¿no? Y debíamos estar en 2% como máximo y hemos terminado el año pasado en 2.8%, ¿no? Quizá como consecuencia de la falta de crecimiento económico. Entonces, quizá para redondear la idea, por lo menos mi primera reacción es, esto confirma lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, porque el crecimiento económico es muy importante. No es todo, pero es muy importante, es el punto de partida para poder tener empleo, para poder bajar pobreza, para poder tener recursos para distribuirlos, ¿no? A través de las políticas públicas de educación, salud, infraestructura. O sea, y si no hay crecimiento, este, estamos fregados. Y claro, yo creo que se equivocó Dina Boluarte y quienes la apoyaron, las élites empresarial, mediática, militar, de creer que mejor era, digamos, darle la espalda al reclamo mayoritario del país que pedía nuevas elecciones después de la caída de Castillo, este, y sostener esto tres años más con el país descontento, en contra, este, y con un gobierno que tampoco estaba a la altura, porque, digamos, en medio de ese malestar, si el gobierno hubiera manejado bien la economía, digamos, dado las condiciones para la inversión privada, hubiera manejado bien la situación de seguridad, y no hubiera destruido las instituciones, permitiendo que el Congreso lo haga. Quizá otro sería el cantar, ¿no? Pero sabíamos que iba a ser bien difícil, que este gobierno estaba sometido al Congreso, y sabíamos de qué estaba hecho ese Congreso ya, digamos, a fines del 2022. Lo sabíamos perfectamente, ¿no? Entonces, las perspectivas sin nuevas elecciones. A pesar de que las nuevas elecciones, digamos, no daban ninguna garantía, eran en medio de un gran incertidumbre, porque los candidatos iban a hacer los mismos. O peores, peores, creo yo. O peores. Entonces, una situación muy difícil, por donde se le dire, ¿no? Ahora, confiaron, creo yo, en el piloto automático que le ha funcionado a los gobernantes anteriores. Ahora, mi reflexión es la siguiente. Si la ciudadanía no ha reaccionado hasta el momento, pese a esta erosión sistemática de las instituciones principales del país, ya con un dato oficial de que somos más pobres, que nos están tocando el bolsillo, ¿crees tú que podría darse algún tipo de reacción ciudadana en este contexto preciso? Bueno, es lo que yo espero, ¿no? Pero como otros venimos esperándolo hace un buen tiempo, ¿no? Sobre todo por la preocupación que causa en mí y otra gente como yo, yo creo que tú lo compartes, en los demócratas hay mucha preocupación por el deterioro, ¿no? No es una democracia perfecta la nuestra, es una democracia con gran insatisfacción ciudadana, la ha sido incluso en los mejores momentos del crecimiento económico, ¿no? Pero había, digamos, se respetaban los resultados electorales, se respetaban a las autoridades encargadas de los comicios, en fin, había independencia de poderes, la justicia hacía lo suyo, y bueno, todo eso está en cuestión hoy día, no tiene su Congreso que avasalla, o sea, estamos volviendo a los 90, porque ahora no es el Ejecutivo que avasalla las instituciones de control, de contrapeso, como fue en los 90, con éxito, ¿no? Finalmente Alberto Fujimori logró someter al sistema institucional y comprar a los medios de prensa, y por tanto acallar toda oposición, ¿no? Fue un éxito maligno, digamos. Sí, yo creo que el proyecto ahora es el mismo, encabezado por el fujimorismo también, pero sobre la base de una coalición amplia que va desde la extrema derecha, los aliados de Keiko en el Congreso, el llamado Centro, Acuña, los Niños de Acción Popular, los Luna, Somos Perú, y después, por supuesto, Cerrón, Cerrón está en la mesa directiva, y Castillo, que vota con ellos, o sea, la coalición es inmensa, pero es una coalición precaria, porque más fácil es que una persona dirija este proceso, digamos, de copamiento institucional y de liquidación de la democracia, que sea una coalición, ¿no? Que tiene que ser renovada constantemente. Sí, pero hay un grupo que lleva la batuta y que claramente es el fujimorismo. Sí, y sus aliados, y sus aliados de derecha y de centro, ¿no? O sea, se ha consolidado ahí una alianza fuerte, pero sin el apoyo de Cerrón y de Castillo, no llegarían a los 87 votos que con frecuencia llegan para cosas como la bicameralidad, el retorno, digamos, a la reelección indefinida, que son medidas positivas, pero que en la coyuntura no expresan otra cosa que un afán de darle a quienes están en el poder las mejores posibilidades posibles de perpetuarse, ¿no? Pero lo que tú decías. Y todo este intento de liquidar a la Junta Nacional de Justicia ha tenido que ver con varias cosas. Primero, con salvar a Patricia Benavides. Segundo, con vengarse, ¿no es cierto?, de una institución que hizo lo que tenía que hacer con los cuellos blancos. Y en tercer lugar, pensando en el futuro, capturar, ¿no?, la Junta para controlar el Ministerio Público, el Poder Judicial y los organismos electorales. Y eso no tiene sentido si no es como parte de una estrategia de permanencia en el poder, ¿no? Por un lado, y por otro lado, de asegurar impunidad. Porque todo esto tiene como propósito acabar con los procesos anticorrupción, no investigar las muertes en las protestas, y garantizar que quienes estaban en el poder sigan, digamos, abusando de él y poniéndolo al servicio de los peores intereses. Porque no es solo un proyecto autoritario, es un proyecto, creo yo, mafioso, y precisamente por mafioso colisiona con la democracia. Necesita, digamos, no se siente cómodo con los controles. Y por eso avasalla, y por eso quiere también sacarnos del sistema internacional. Es lo que le pasa, pues, a los Chávez y los Maduro, a los Ortega, a la Cuba, a la Caterina, ¿no? Más que un deseo, o que un proyecto, ya es casi una realidad. El plan de esta coalición mafiosa, como la has llamado tú, también coincido que es una coalición mafiosa, ¿no? Liderada por ampones, que quieren tirarse abajo la democracia institucional para evitar efectivamente sanciones y hacer lo que le salga del forro con absoluta impunidad, nos ha llevado a esta situación que hoy por hoy ya no se puede llamar democracia. ¿Qué cosa es, en tu opinión? Mira, yo escribí, tú sabes, un libro sobre los cinco años que estuve en el Congreso entre el 2016 y el 2021, es un testimonio y un intento de entender el, digamos, el quinquenio, ¿no? Inestable, turbulento, que es el inicio de la crisis que continuamos viviendo hoy, ¿no? Y el libro se llama La democracia sitiada, porque en efecto, digamos, era un Congreso... Te adelantaste ahí, fuiste profeta. Claro, era un Congreso que tenía sitiado al Poder Ejecutivo, ¿no? Pero el Poder Ejecutivo contaba con el Tribunal Constitucional y todavía con un Poder Judicial independiente que hacían de contrapeso. Entonces, la sensación era, bueno, es una democracia sitiada, ¿cuánto tiempo más va a durar el sitio y si vamos a poder derrotar el sitio, si vamos a poder salir del sitio? Y las elecciones de 2021, en lugar de permitirnos, ¿no es cierto?, superar el sitio, agudizaron esto y avanzaron a la fase siguiente, que es que, digamos, las fuerzas antidemocráticas empezaron a adquirir más y más poder, con Pedro Castillo, obviamente, ¿no? El desmantelamiento del Estado, la posibilidad de frenar la corrupción, se abandonó, se agudizó la corrupción, y, bueno, terminamos con un autogolpe que debilitó más, ¿no es cierto?, el Estado de Derecho. Y, bueno, con Dina, otro hubiera sido, creo yo, el Cantar si había el oxígeno de unas nuevas elecciones, con toda la incertidumbre que eso entrañaba. Pero, bueno, se optó por el camino de que mejor sostenerla hasta el 2026. Y, claro, las consecuencias son estas, que tienes una, digamos, Pedro Castillo le regaló el poder al Congreso, a este Congreso. O sea, Pedro Castillo es el responsable de eso. Porque en lugar de, digamos, continuar en el camino de PPK, de Vizcarra, de Sagasti, de controlar los apetitos, ¿no es cierto?, autoritarios, mercantilistas, anticonstitucionales del Congreso, del Congreso, digamos, se coludió con el Congreso en muchas cosas, por supuesto que estaba enfrentado en otras, pero no fue, dejó de ser el contrapeso que había, que había sido cuando se embarca en esta aventura, que no conducía a ninguna parte, salvo a pretender limpiar su nombre para no pasar a la historia como un corrupto, sino como un político consecuente con su compromiso de llevar el país a una nueva constitución, le dejó el poder a sus adversarios, ¿no? Los que habían perdido las elecciones en el 2016 y el 2021. Y bueno, desde entonces, todas las semanas estamos sometidos a una nueva iniciativa sacada de la manga sin ninguna deliberación para destruir lo poco que queda de la democracia. Ahora, claro, regresando a tu pregunta, por eso yo digo es una democracia tomada, ¿no? El nuevo libro que... Ya no está sitiada, ya fue tomada. Ya no está sitiada, está tomada, pero no está derrotada todavía, porque hay sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público que están dando la pelea. O sea, si no es por Marita Barreto y por Harvey Colchado, ¿no? No se devela el rol que jugaba en esta estructura, digamos, en este pacto mafioso Patricia Veradídez, ¿no? Y entonces han sufrido un golpe tremendo en este proyecto, ¿no? Tú dices, ya se consolidaron, no, ahí perdieron, han retrocedido. Ahora, digamos, el Ministerio Público por lo menos en sus más altas esferas ha recuperado su independencia y hay fiscales que empiezan otra vez a hacer su trabajo, porque acuérdate que Patricia Benavídez, entre otras cosas, debilitó a los equipos fiscales que investigaban las muertes en las protestas, que investigaban a Navajato, que investigaban a Cueños Blancos, que investigaban a Pedro Castillo, que investigaban a Dina y a Cerrón, es decir, a toda la clase política. El pacto era de toda la clase política con todo el sistema de justicia, ¿no? Entonces, antes de continuar en esta línea discursiva que me interesa, una curiosidad morbosa, ¿tú por quién votaste en las últimas elecciones? ¿Puedes decir el voto secreto? Yo, yo, digamos, me absube, este, ni por uno ni por otro, y yo era parte de la bancada del partido morado, entonces, fui invitado al Congreso el 2021 con esa bancada y la decisión que tomó entonces el partido, creo que fue una decisión correcta de, digamos, mantenerle equidistancia, que ni Pedro Castillo ni Keiko Fujimori daban garantías, ¿no? De compromiso con la democracia, de compromiso con una economía de mercado sana, etcétera, etcétera, y que mejor, ¿no? Era mantenerse vigilantes y ese fue mi voto. Entonces, fuiste un tibio. Claramente minoritario. Fuiste un tibio. Porque, acabo de decirlo, fuiste un tibio. Porque acabo de tener una discusión con Pedro Cateriano sobre ese tema y yo no fui a votar. como quieras calificarlo. A mí no me parece que fue tibiese en ese momento. A mí tampoco. No fue la primera vez que voté de esa manera, fue la segunda, en realidad. Yo no voté por Ollantumala en las elecciones del 2011. También, yo todavía pensaba que había que había un peligro en ese en ese humala inicialmente chavista, ¿no? Peligros que se habían concurrado, en fin, pero yo no creí en eso. Me sumé al llamado al voto en blanco que hizo Fernando de Silvio en ese momento, me acuerdo, que creo que es la figura más importante, porque Vargayosa, no, Vargayosa le dio el respaldo a Ollanta. Segunda vez que voto así. Bueno, yo voto viciado, creo, desde las elecciones Toledo, Alan García, y si no voto viciado, pago mi multa, porque soy un creyente del voto facultativo, aunque lamentablemente acá tienes que pagar para ejercer ese derecho, pero me parece tan válido como el que vota por el que considere el mal menor, ¿no? Que puede ser Keiko para algunos, Castillo para otros, todos los votos creo que son respetables, yo tampoco paso a la de maíz, hay quienes dicen, oye, pero votó por Keiko, bueno, había razones en esa disyuntiva para votar por ellos, para votar por el otro, y haber tenido que votar por un otro, yo creo que no descalifica a nadie. Pero sí hay que ver cuál es el origen del mal, y el origen del mal, en mi pequeña opinión, es el fujimborismo, ¿no? Cuando, en vez de hacer una oposición constructiva durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y probablemente si lo hubiese hecho bien, Keiko habría sido la presidenta de la república en las siguientes elecciones. O sea, estoy haciendo política ficción, pero vemos, me parece que la cosa habría ido por ahí, pero le ganó pues su talante autoritario. Su afán de venganza, primero, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es, eso es, va de la mano del talante autoritario, de los modales, de los modales antidemocráticos, de querer controlar y copar todo, porque eso es el fujimorismo, un cáncer, que lamentablemente no desapareció con Alberto Fujimori. Eso es verdad, y yo lo sostengo así en la democracia sitiada, y lo reitero en la democracia tomada, ¿no? Que está, digamos, por salir en los próximos meses. Pero, dicho eso, porque, digamos, ellos son los mejor organizados en el Congreso, este, y es interesante, pues si tú notas, el Congreso del 2016, el disuelto, tiene una mayoría abrumadora. Por eso. El fujimorismo. Sí, claro. Después pasan a 15 y ahora tienen 24, pero la agenda congresal no ha cambiado mucho. Lo que han cambiado son las circunstancias, ¿no? En algún momento tuvieron al frente a PPK y lo terminaron derrotando, después pensaron que lo sometían a Vizcarra y Vizcarra le volteó el partido, recuperaron un poco de fuerzas en el Congreso complementario y, por supuesto, muchas más ya en el nuevo Congreso, ¿no? Pero en todos los casos ha tenido una influencia gravitante porque son organizados, tienen una mirada estratégica de las cosas, tienen experiencia de gobierno, cuentan con redes muy sofisticadas. Entonces, yo sí creo que eso es así, que el proyecto es revivir, ¿no? El autoritarismo en los 90 solo que, y por lo menos inicialmente desde el Congreso y después aspiran a tomar eventualmente el poder. Y si no pueden, quieren ver cuánto pueden avanzar de esta manera, ¿no? Eso es lo que significa el anuncio de Keiko de que, oye, voy a gobernar el Congreso. Todos pensamos, bueno, qué iniciativas legislativas. No, no. La estrategia era liquidar a PPK, sacar de la Fiscalía a Pablo Sánchez, recomponer el Tribunal Constitucional, arrinconar a la prensa que ellos llamaban mermeler en ese momento, sacaron su proyecto, lo hicieron ley, ¿te acuerdas? El que prohibía... Han sacado varios, han sacado varios. O sea, ahí ya, en el segundo se mete el 2017 y ahí, digamos, están las cartas sobre la mesa. Pero eso, ese proyecto se ve frustrado. No por la emergencia de Vizcarra, en medio de una crisis de corrupción y Vizcarra, oportunistamente, digamos, se sube al campo de la anticorrupción en un momento en que hay profundo malestar con eso, ¿no? Hoy día ya sabemos quién es Vizcarra, pero en ese momento no se sabía. Él juega, digamos, se pone del lado correcto, ¿no? Hay que enfrentar los problemas de corrupción. Es un demagogo y un mitómano. Totalmente, totalmente, pero digamos, convoca a Wagner que hace un paquete con los mejores juristas del país para proteger a la justicia de la corrupción y hacer algunos cambios importantes. Y lo mismo hace con la política, o sea, en un caso convoca al embajador Alan Wagner, en el otro a Fernando Tuesta y a los mejores especialistas. Y esos son los proyectos que llevan al Congreso y presiona para que salgan adelante con la resistencia del fujimorismo y sus alados que siguen blindando a los cuellos blancos, ¿no es cierto? Tan comprometidos con la corrupción en lugar de querer enfrentarla. Pero bueno, al final lo liquían también a Vizcarra, ¿no? Y después ya descubrimos quién es Vizcarra, por supuesto. uno más de esta manga de incompetentes y corruptos o que propician la corrupción. Déjame hacer una brevísima pausa, Gino, y regresamos con esta conversación que está bastante interesante. Pausa y regresamos con Gino Costa. Chau. 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 continuamos conversando con Gino Costa ex ministro del interior y ahora integrante del no sé si es partido todavía o no lo justo Gino continúa con tu gracias no no mira respondiendo a tu pregunta si yo yo coincido contigo no cierto quien conduce este proceso y trataba de reconstruirlo no y hay vamos a borrar el congreso y eso se traduce primero venganza contra ppk y tomemos control del aparato público que no controlamos el ministerio de público el tribunal arrinconar a la prensa y después eso se frustra por por el por el periodo este de 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 Vizcarra no pero cuando logran cobrarle la venganza y liquidarlo a Vizcarra va el segundo intento no con merino a la cabeza y y les dura cinco días pero en esos días ya se ve que ellos quieren frenar los procesos anticorrupción que quieren liquidar la SUNEDU y que están dispuestos a poner manos duras pero pero se quiebre pero pero siguen avanzando es lo más alucinante de esta historia si y siguen avanzando sobre todo porque fracasa no cierto por el rechazo ciudadano pero se 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 logra armar una coalición conservadora fuerte no que está detrás del régimen que no aguanta pero pero que se sostiene después del fracaso de 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 Merino no y yo creo que el tercer momento claro el veinte veintiuno hay grandes coincidencias entre la mayoría congresal de derecha y y la izquierda serronista y castillista pero también hay una confrontación tremenda no cierto por el peligro de la asamblea constituyente y y y digamos una política con una 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 revisión del del modelo no ese es una hay una tensión permanente a inevitable o sea que son enemigos pero al mismo tiempo están pactando la agenda conservador y la agenda educativa y la liquidación del enfoque de género y facilitarle el trabajo a los informales y a las economías criminales etcétera todo eso ya está modificando la constitución a su antojo además supuesto pero pero ya condina no cierto condina se hace realidad en 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 su tercer intento digamos ya 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 tienen una presidenta este digamos no que se compre el proyecto sino que está sometido a ese es una mujer de paja de a ese congreso entonces eso ese proceso lo conduce todavía hoy yo creo el fujimorismo pero dicho eso también es verdad no cierto que esa fortaleza relativa tiene que ver con la debilidad de la fuerza democrática que no hemos podido a eso iba armarla sobre embargo ante el colapso de no no hay oposición política no la hay el colapso de los viejos partidos que que digamos es un colapso que se ve acelerado yo creo por los escándalos de corrupción especialmente el abacato que es demoledor liquida toda la clase política la única que sobrevive es Keiko pero sobrevive con una tercera parte del apoyo que ya había tenido no cierto este el dos mil dieciséis y pasa al dos mil veintiuno y saca un tercio de lo que había sacado pero pero los poderes pero sobrevive los poderes fácticos están con ellos o tú has visto algún comunicado de la confieb diciendo pidiendo el respeto al estado de derecho que no se avasallen las instituciones principales del país o sea nada no entonces no entonces a ver ahí para continuar con la reflexión entonces hay una responsabilidad de ello pero también hay una debilidad de parte de las fuerzas democráticas la inabilidad la dificultad de haber digamos renovado renovado la política desde el campo democrático no este y y bueno está eso pero también no cierto está el otro elemento que es que el programa que impulsa el 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 fujimorismo es un programa que de alguna manera creo yo constituye una suerte mínimo como un denominador de la clase política no cierto esta cosa esta esta laxitud con la corrupción esta esta tendencia que en el congreso automáticamente si hay un pedido de la fiscalía para levantarle el antejuicio a un alto funcionario es decir se miran y dicen no a este hay que defenderlo este la 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 resistencia ante las reformas institucionales ya no sólo de la justicia y y y y de la política no cierto hay que tumbarse la reforma del transporte y hay que tumbarse la reforma universitaria y y hay que acabar con todo esfuerzo de un estado regulador y ahí digamos ahí empatan con el los sectores formales de de la economía a los que tú te has referido este que que prefieren mientras más mínimo el estado mejor no cierto entonces ese estado mínimo favorece no sólo a los sectores formales que no quieren controles que no quieren regulación sino también a los informales no y a las economías criminales entonces sobre todo las economías criminales no entonces el la la el el problema digamos es que la 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 bases productivas del del país en lugar de sentirse cómodas y favorecer el estado derecho no cierto un estado que que contribuya a la cohesión social no ya no te ya no te hablo de bien de de estado de bienestar pero que siente la base mínima no de de una educación pública y de una salud pública que funcione para que no ocurra la tragedia que tuvimos en la pandemia que 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 el pueblo quedó absolutamente protegido porque porque no hay un sistema de salud pública a la altura no hay en general estado no este y y en infraestructura ni 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 digamos no hay que ver lo que es la tragedia del transporte no entonces yo creo que ahí tenemos un problema tremendo porque cuando hubo crecimiento igual hubo malestar ciudadano hoy día no hay mal no hay no hay crecimiento y hay igual malestar ciudadano pero lo que no hay desde los sectores productivos es un deseo de 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 construir o reconstruir ese estado que 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 tenemos demasiado débil para que funcione bien la economía de mercado para que funcione bien el estado de derecho para que nos proteja el avance del crimen organizado como en los tiempos de la autocracia como en los tiempos de la autocracia fujimorista o sea si hay yo veo hay y abus de esos tiempos con algunas diferencias de que todavía no hemos tocado fondo de que el campo para esta gente se mantiene fértil para hacer lo que le venga en gana no hay oposición política algo si sui generis en estos momentos porque antes de una u otra forma incluso en los tiempos de fujimori había resistencia política grupos ciudadanos organizados movimientos cuasi clandestinos una prensa pequeña pero de trinchera que otra vez por suerte por suerte si veo espacios de trinchera este pretende serlo por ejemplo pero hay más por suerte pero en la clase o sea vamos a llamar clase política no hay oposición y eso sí me preocupa sobre manera o sea mira entre las excepciones tú podrías estarlo porque yo te veo batallando por lo menos en redes y cada vez que puedes sales y dice las cosas como las ves desde una óptica netamente democrática que en estos tiempos es absolutamente apreciable pero fuera de ti y tres o cuatro más que hay bueno yo yo te diría que la verdadera digamos no diré oposición porque eso nos remite a a una acción en el ámbito político pero quienes están las fuerzas que están resistiendo esta remitida son los sectores sanos de independientes digamos del ministerio público y del poder judicial este y yo creo que ahí o sea si esto no ha avanzado más rápido es porque hay una resistencia ahora por eso la junta nacional de justicia es tan importante por eso el regreso de patricia benavides es tan importante o sea y el regreso de patricia benavides expresa no cierto en la naturaleza mafiosa de esa coalición porque sabemos todo de patricia benavides sabemos que yo creo que beneficia van arcos ese momento según las procuradurías antidrogas antiterrorismo y antilavado era una práctica regular de esa de esa sala que integraba a enma benavides es una impresentable patricia benavides este y lo va a ser la parte aguas creo va a ser un parte aguas importante y ahí te pregunto qué debería pasar con patricia benavides y qué crees tú que va a pasar con patricia benavides son dos preguntas en una las dos distintas creo mira y yo yo creo que sería una tragedia que regresara con todo lo que conocemos de ella no como te decía este vínculo con el con el narcotráfico es es gravísimo este claro tú tú me dirás bueno es no es un ejemplo directo es es a través de su hermana pero ella sabe que conoce perfectamente a su hermana oye y estos narcos que liberó la hermana eran dos narcos internacionales no salieron de acá y continuaron delinquiendo están presos uno de ellos por haber participado en el asesinato del del fiscal anticorrupción paraguayo marcelo pechi que fue asesinado en colombia te acuerdas que se fue el un eniel y lo asesinaron un fiscal anticorrupción bueno esa es la naturaleza de la gente al inicio tú has hecho un rol más o menos escueto esquemático ejecutivo sumario del perfil de patricia benavides una persona así no puede volver a asumir la jefatura del ministerio público no puede pero aquí están pasando todas las cosas que no deberían pasar y ocurren porque ahí sí se se consagraría el reino de la impunidad entonces hay que evitar de que eso ocurre yo espero no siento que la corte suprema se pronuncie en la sala de lo constitucional tiene que pronunciarse ahora esa sala está integrada por el señor cartolín que es candidato del del gobierno de Ina Boluarte para hacer este el próximo contralor general de la república increíble este señor fue propuesto como candidato a defensor del pueblo por podemos perú que es el país el partido los luna que es el partido que ha liquidado la colaboración eficaz o sea ha liquidado la herramienta principal que tienen los fiscales para enfrentar el crimen organizado y la corrupción estás indignado igual que yo mi querido pero no me ha respondido a mi pregunta sobre patricia benavides qué cosa debería pasar con ella qué cosa crees mira ella entiendo entiendo que digamos se tiene que pronunciar yo creo que se tiene que pronunciar en la corte suprema la sala de lo constitucional esté en sus manos hacerlo hay una apelación y tiene que pronunciarse pronto y también puede votar y la junta puede votar el caso de patricia benavides jenma benavides después de 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 escucharla ella le están escuchando hoy día el jueves en la tarde hoy día se le escucha y después de eso se vota ojalá que se vote y se tenga los votos y se destituya a pesar de que haya ido o sea y en este ello ha presentado un informe impecable contundente además contra patricia benavides y su hermana es demoledor 160 páginas eso sacaron entonces eso es lo que tendría que ocurrir y yo espero que ocurra porque no quiero imaginar que te dice tu olfato político que podría ocurrir no en este momento puede ocurrir cualquier cosa sin ninguna duda pero yo creo que hay otra otra variable no cierto que está jugando acá que es la variable internacional o sea el sistema interamericano derechos humanos hace lo suyo es verdad que no tiene la última palabra en el caso del indulto alberto fujimori están ellos están en rebeldía no y eso tiene tarde o temprano tiene un costo por eso es que se quieren ir del sistema interamericano derechos humanos pero también está la administración americana y ojalá que y ojalá que Biden gane las elecciones en noviembre porque si gana Trump bueno el escenario ahí se complica mucho no porque la variable internacional que hasta ahora ha ayudado la perderíamos creo yo yo creo que hay una tendencia generalizada a nivel global que yo creo que mira yo creo que el gobierno americano la administración americana ellos tienen reglas muy claras para para establecer sanciones individuales que pasan por quitarle la visa por por intervenir las cuentas bancarias de los funcionarios este de países amigos no es cierto que están involucrados o en violaciones graves de derechos humanos o en hechos graves de corrupción y y yo creo que ahí la lista es larga no es cierto ya ya sabemos quiénes son las personas entre ellas encabece esa lista patricia benavides de todas maneras entonces yo creo que todavía hay digamos hay hay mucho que tiene que jugarse en relación con ella no creo que la respuesta es sí o no y que si eso se decide la próxima semana digamos hay todavía pan que rebanar lo lo enervante y yo estoy de acuerdo contigo es que en este contexto donde sería importante no es cierto que entraran a jugar en esta disputa entre sectores independientes y sectores comprometidos con la corrupción en el aparato público que en esa disputa que es al final la disputa por la justicia y por la democracia este el el la ciudadanía peruana vea esto con pasividad y diferencia no cuando de por medio están nuestros derechos y nuestras libertades entonces y yo entonces te respondo ahí yo creo que si lo justo surge no es cierto a la escena política para convertirse en un espacio que contribuye a aglutinar a quienes creemos que tenemos que frenar esta ofensiva mafiosa y autoritaria y rescatar al país no es cierto del abismo donde donde nos están llevando políticos comprometidos con con la corrupción mentirosos e incapaces como quienes nos están gobernando no es mucho blanco y y poca acción política y bastante cálculo político yo no veo como así como así que quienes son los blancos no sé a qué te refieres nosotros este estamos se le ve muy capitalismo mira tenemos tenemos un plazo implacable nos han dado cuatro meses o cinco meses no para hacerlo que normalmente toma pues doce o dieciocho meses tenemos hasta mi mitad de julio para presentar veintiséis mil firmas y crear sesenta y cinco comités provinciales en cuatro quintas partes de la región en el país o sea esa es la tarea principal que tenemos en el corto plazo si queremos poder jugar el rol al que me he referido no sí entonces a la par a la par a la par de eso estamos la responsabilidad de acuerdo está bien no lo discuto pero a la par no se está viendo no se está viendo la batalla política que hay que dar contra esta coalición mafiosa que quiere cercenar las instituciones democráticas y ya lo está haciendo y con mucha eficacia lamentablemente mira no nos hemos ido pronunciando cuando ha sido necesario y yo creo que los pronunciamientos han sido enfáticos ante el Rolexgate hemos pedido que la presidenta se vaya y hemos dicho y desde el primer momento creímos que las la la saliera la renuncia en la presidenta para que pudiéramos adelantar el cronograma electoral y adelantar las elecciones y nos ratificamos en eso este y sobre ese asunto en particular y no no sé tú a mí me jode en la pepa del alma que el caso Rolex caso gravísimo por cierto haya tenido mayor relevancia mediática y política que los muertos al inicio del gobierno de Irina Boluarte me revienta en el Perú sí sin duda en el Perú poco internacionalmente el tema de acuerdo hay varias muertes este pero en este congreso por el resto de su día no no pero la indolencia del peruano hoy por hoy jode revela sin duda sí por supuesto por supuesto yo lo yo 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 comparto ese ese malestar no este no tampoco logro entenderlo no tampoco lo entiendo pero bueno las encuestas y los estudios dan cuenta de que hay pues una desafección tremenda la gente está ya no quiere creer está desconectada de la política este y y claro prefiere quedarse cruzada de brazos porque piensa que esto al final no la va a afectar pero están equivocados o sea quienes hemos vivido un poco más sabemos lo que significa la diferencia inmensa que existe entre un régimen democrático con todos sus problemas y todas sus limitaciones pero con ejercicio de libertades con libertad de prensa y opinión y un régimen donde no lo existe no este y y y bueno este yo yo espero que eso cambie Pedro porque como te digo la la democracia está tomada pero no está no está derrotada este y hay hemos hablado de varios factores y varios elementos y varios actores nacionales internacionales que todavía impiden no cierto esa esa derrota definitiva entonces yo espero que cambie la la actitud de la ciudadanía y que la 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 gente movilizada pacíficamente ordenadamente pase a ser un actor relevante y que en esa pelea surjan nuevos liderazgos sociales y políticos por supuesto déjame déjame hacer la última pausa para volver con la parte final de esta conversación contigo pausa y regresamos con el remate de esta conversación con gino costo de parte del equipo de bajas del oficio queremos agradecer de poder ver su contenido son tiempos difíciles para el periodismo independiente pero estamos comprometidos con la causa es por eso que hemos preparado un nuevo contenido para ti con el lanzamiento de un programa en vivo todos los martes a las 8 pm por este canal para seguir con nuestro trabajo puedes ayudarnos de maneras muy fáciles la más sencilla darle like a este vídeo suscribirte y compartirlo con tus contactos así puedes ayudar a que el algoritmo nos recomiende más si eres hincha hincha de raje si quieres subvencionarnos económicamente tendrás el qr de yape y de plin apareciendo ahora en la pantalla en la descripción tienes el link de paypal si te encuentras en el extranjero y también quieres apoyar puedes suscribirte a nuestro patreon con el enlace de la descripción o con la modalidad de hacerte miembro de youtube donde tendrás contenido exclusivo de manera semanal y espacios exclusivos para ti si quieres que tu marca salga en rajes contáctanos en el cuadro de la intervención recuerda que sin ti no la hacemos continuamos con la parte final de esta conversación intensa con el ex ministro del interior gino costa gino que son para ti fuerza popular o sea el fujimorismo renovación popular o sea el ultraconservadurismo y el apra aliados los tres en estos momentos con otros cómplices que representan intereses criminales ilegales y que se yo son quienes conducen son fuerzas políticas que tienen un inmenso una inmensa influencia sobre todo las dos primeras sin descartar por supuesto a líderes importantes del apra en 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 la coalición gobernante no y son los principales responsables junto con sus aliados por supuesto acuña también es importante los luna los niños de acción popular y en y en la izquierda cerrón y castillo que siguen votando con ellos son quienes conducen este esfuerzo este de de llevar al país al al abismo consagrar la impunidad y y y poner el poder político al servicio de de los peores intereses de las economías informales las economías criminales de los intereses mercantilistas y el peor populismo o sea ese proyecto no no en candil y no entusiasma a nadie y no traduce ningún beneficio para el país este y y felizmente embargo avanza coalición no cuenta con respaldo a sin embargo avanza sin embargo avanza pero tiene pies de barro porque este congreso no 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 tiene más de cinco por ciento de aprobación no entonces hay una gran oportunidad no 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 es que la tienen todas consigo este hay una vez más y no si la gente actúa si la ciudadanía participa si los peruanos reaccionamos y nos indignamos no frente a estos atropellos sistemáticos cotidianos y alcanzan a la prensa independiente también no a a a los sectores digamos más pugnaces más consecuentes más combativos eh eh lo más la día personalizados en Rosa María Palacios y y en Gustavo Riti a Gustavo Riti lo vienen lo vienen hostigando y lo vienen persiguiendo y las campañas de desinformación y descalificación contra él en los últimos tiempos en medio de su enfermedad dan cuenta ¿no? de 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 la naturaleza de sus opositores antes de pasar a lo de Gustavo que me parece a mí un caso así también bien particular y escandaloso Alan García ¿no? que está en proceso de beatificación por algunos sectores y espacios como Willax, Expreso, los propios sapristas, también o fujimoristas eh santo laico o corrupto por dos en sus dos gobiernos porque uno dice no pero el segundo gobierno ahí se revisa mira yo creo que las evidencias son abrumadoras ¿no? pero tampoco quieren ser digamos aceptadas como válidas hay hay gente muy inteligente muy informada que que digamos se sorprende de que aparezca Atala hoy día ¿no? como si fuera una novedad como un refrito es un refrito es un refrito dicen como sea tal no algunos dicen que Atala es un refrito pero he visto que otros dicen oye qué sorpresa no 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 primera vez que veo a Atala qué curioso que en este momento aparezca Atala cuando Atala hace su testimonio días antes de que Alan García se mete un tiro junto con el testimonio que hace nada o sea dos personas de de estrecha confianza y el entorno más íntimo de él lo 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 denuncian ¿no? dicen que digamos cómo se comportaba cómo manejaban dineros que eran proporcionados por 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 Odebrecht dirigidos a él ¿no? están los testimonios ahí en el 2019 o sea que y y yo creo que por eso es que hace lo que hace ¿no? yo también ¿no? yo no tengo ninguna duda lo que me sorprende es que ya no tenga ninguna validez la evidencia de ningún tipo ¿no? ya o sea tú puedes leer la realidad como te da la gana y aunque esa lectura esté reñida con 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 los hechos y con los datos y con las evidencias es tu realidad y esa es la que cuenta es es lamentable pero esa es la situación en la que estamos y ahí yo quería saltar a pero yo creo que la justicia Pedro la justicia va va a ser implacable ¿no? con con él y con todos los que están en el banquillo los acusados por eso no quieren que hable la justicia quieren parte del proyecto es tirarse abajo de su proceso ya pero estamos en en el mundo y en los tiempos de las fake news de los bulos las paparruchas las nuevas narrativas que pretenden cambiar la historia no es cierto y ahora presentes en el Perú y en todas partes del mundo estamos viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos sí 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 en todas partes pero en el Perú de esto que tú acabas de comentar ahora resulta que se va a hacer una investigación en el congreso para pesquisar esta cosa surreal kafkiana de el cerco a Alan García donde Atala y Nava simplemente son nombres que son omitidos y son cambiados por Gustavo Borritti los fiscales Harvey Colchado Harvey Colchado o sea lo 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 la la el juez que dictó la orden los fiscales que la pidieron y los policías que llegaron a cumplirlas la orden detención en base a los testimonios de Atala y de y de Nava entre otros este son los responsables de oye el único responsable del suicidio de Alan García es Alan García no fue el que decidió meterse un tiro ante las evidencias abrumadoras contra él más allá de de pero ahora ahora para ti y para mí no pero hay realidades alternativas o sea si tú le des expreso o sea quienes asesinaron a Alan García porque además así lo dicen algunos quienes apretaron el gatillo fueron Borritti Bela Barba y José Domingo Pérez y pero eso no se sostiene eso eso lo creen ellos y quienes los leen pero oye a estas alturas el país sabe perfectamente porque felizmente mira la justicia no se ha pronunciado pero la información la información ha ha circulado y el país sabe no el país sabe quién hizo qué quién recibió cómo se comportó lo que falta es que se pronuncie la justicia y ojalá que la justicia hable y que esta estrategia en marcha no logre uno de sus principales resultados que tirarse abajo esos procesos de anticorrupción el país después de hechos tan graves pero hay narrativa tiene que conocer la verdad hay narrativa y para eso está la justicia lleno tú y yo somos un poquito t-rex en estas cosas este nuevas de la tecnología y de las redes no lo hemos demostrado antes de que salga este programa que cosa es t-rex tiranosaurios pues somos dinosaurios en estas cosas y yo sí creo que hay narrativas que percolan o sea por ejemplo que a gustavo borriti autor de sendero el libro más importante en su momento para comprender el fenómeno terrorista de sendero luminoso sea hoy terruqueado no que él sea el periodista de investigación el mejor periodista de investigación en el país en mi pequeña opinión que destapa el caso o de berex y el caso lavajato resulta que hoy por hoy es el hombre que recibía plata de o de berex o sea dime tú en qué dimensión alternativa no pero nadie ha dicho que recibía plata no o si dicen que recibía plata lo ves en las redes hombre lo ves en las redes o sea fuente o no troles bots o como se llamen infundios calumnias pero son mentiras que se repiten se repiten se repiten de tal manera que pretenden convertirse en verdad y algunos dicen algo habrá de cierto algo habrá no y te generan la duda no hay nada de cierto lo que hay es un compromiso un compromiso muy valiente y corajudo de parte de él y su equipo no con la verdad y con la causa de la justicia y pero que no está teniendo el apoyo interno no que debería tener no no está teniendo es alucinante que tenga más solidaridad fuera del país que nuevamente internacionalmente hay un apoyo inmenso y que no está que no es el apoyo que está teniendo acá de 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 su gremio no y acá no acá no vale que nadie es profeta en su tierra no 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 acá se están yendo contra uno de los periodistas necesarios en este país no no hay no hay un reportaje periodístico en los no he visto ninguno en los programas ni los va a saber y no ni los va a saber la gran prensa no no dice nada al respecto ni ni sobre él ni dicho sepas o de rosa maría palacio este que juega una labor pues de pedagogía cívica no cierto de 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 la primera importancia y que en los últimos tiempos también es objeto de del ataque de estos grupos que dicho sepas o son precisamente financiados y dirigidos y políticamente eh arropados por las tres fuerzas políticas a las que te refería fuerza popular renovación popular y el APRA y lo que es sólo de comunicación expreso y huila no exacto con con el apoyo de 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 expreso y huila pero te repito es una coalición muy frágil primero porque es una coalición muy grande muy disímil y sobre todo porque es profundamente impopular entonces digamos hay una gran oportunidad este para revertir esta situación depende de nosotros depende de que nos pongamos las pilas de que otra vez salgamos a las calles de que nos organicemos este y y y que empiece a cambiar esta esta lógica en que la ciudadanía es un eh y digamos eh observador pasivo indiferente frente a la tragedia de la destrucción de la democracia pero pero peruana eh en manos de quienes no tienen mejor destino que 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 llevarnos a por el camino de Cuba de Venezuela y de Nicaragua fuera del mundo ya estamos ya estamos ya estamos en esa dirección ya estamos en esa dirección o sea que es un camino que 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 lo que ofrece es más pobreza eh menos crecimiento económico eh más inseguridad más crímen organizado porque claro la coalición gobernante habla con simpatía de Bukele todos ellos pero que hacen en el congreso nos están desarmando día a día favorecen a la minería ilegal destruyen la herramienta fundamental que tienen los fiscales a través de la colaboración eficaz amenazan con acabar con la extinción de dominio y favorecen todo tipo de intereses este criminales debilitan el sistema de justicia no cierto para hacer que regrese Patricia Benavides se han han dedicado el último año lo mejor de sus energías para que regrese una fiscal como tú dices ampona no al servicio del narcotráfico no sé tú pero yo si ocurre eso el retorno de Patricia Benavides es yo dejo este micro a un lado me pinto la cara de azul en plan William Wallace y salvo mira o sea eso ya no sería el colmo de los colmos de los colmos eso sin pero su retorno es una posibilidad yo espero que no ocurra pero es una posibilidad y es inminente por su porque el plazo para que el 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 digamos ahora a principio de julio vence el plazo de suspensión de seis meses y como han digamos primero de julio operativa a la junta nacional de justicia de repente de repente no pueden conseguir los votos o o no pueden reunirse o en fin y el primero de julio inicia el caso cocteles en el caso Fujimori o sea se las van a jugar con todo van a arrastrar bueno se las porque la se la vienen jugando no con con la ayuda del presidente del poder judicial además que ha cambiado a la presidente de la sala ha reemplazado a una jueza experimentada en casos complejos como este que es un caso de los más difíciles no por una señora que viene digamos de un juzgado con casos de de mucho menor complejidad este es un cambio inconcebible no para favorecer a quien para favorecer por supuesto a Keiko y a los y a los y a los investigados y ese mismo presidente del poder judicial es muy preocupante que es que que sus colegas no cierto en la sala suprema permitan que él no cierto dañe y contamine la institución de la manera como lo está haciendo recibiendo una condecoración de la presidente de la república que es la principal investigada por los asesinatos en las protestas el día en que los dirigentes del sur del perú vienen a reclamar a la justicia por la lentí por el lentísimo avance de la justicia están avanzando a paso de con tortugas 18 meses después de esas muertes no ha pasado nada y el día en que llegan estos señores a a a manifestarse el presidente recibe de la presidenta que es la principal investigada en ese caso una condecoración bueno mi querido ya el momento está perfectamente descrito por 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 estos hechos de lo que está y no hay que hablar no hay que olvidarnos que también ya le cortaron la cabeza a Harvey Colchado no hay que hay que mantener la solidaridad con uno de los policías que es emblemáticos no cierto del profesionalismo del trabajo policial que es necesario en el país es lo que ha hecho es hacer bien su trabajo eh eh al servicio de las órdenes de los fiscales y de los de los jueces con los que él trabaja como parte del sistema de persecución penal y y la señora Ivano lo volvarte le cortó la cabeza como se la ha cortado al procurador este perdón al sí al procurador general sí eh bueno muy grave muy grave todo lo que está ocurriendo y ojalá que que la pasividad y la indiferencia este den paso pues a la acción cívica eh y ciudadana ordenada pero decidida ¿no? para defender nuestros derechos y nuestras libertades te agradezco mucho no solamente por esta entrevista sino que me ha permitido hacer catarsis y descubrir que no soy el único empinchado e indignado con todo lo que está ocurriendo este y nada no y a ti a ti yo te agradezco por 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 tu ejemplo por tu coraje cívico por el trabajo que has hecho para develar los abusos los abusos en en la iglesia católica que es un tema que sigues trabajando con gran valentía a un gran costo también para tu tranquilidad no tú eres como Gustavo como Rosa María y como muchos otros Liubón Fernández en el sur la lista es larga ¿no es cierto? este de gente que con coraje cívico en momentos en momentos recios como esto mira el el Piero Corbeto ¿no? Ha hecho una estupenda labor y mira cómo le pagan ¿no? Este con un tipo introducido así paga este país Gino Gino así paga este país acá no es que nadie profeta en su tierra no así paga este país un país de mansos acojudados y perdonen si alguno se siente aludido pero eso es lo que yo siento en este momento impotencia porque mis conciudadanos mis conterráneos no están reaccionando y no se están poniendo a la altura y no están viendo el mal que se avecina y que ya está encima entiendo entiendo tu actitud y y digamos tu desconcierto pero no es cierto creo que no estoy asado bueno tu 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 malestar por la apatía ¿no cierto? de ciudadano eso mejor pero pero nuestra tarea nuestra tarea es seguir adelante este y hay muchos que lo han hecho y hay muchos que han sacrificado mucho más que nosotros hoy y en el pasado y así se construye patria si no pensó si todo el Perú estaba detrás de su decisión de defender el borro pero decidió dejar su vida como grado o sea se construye se construye el país que queremos combatiendo de ahí gracias nuevamente Gino por esta conversación y nada suerte en la recolección de firmas y no dejen las batallas cotidianas por favor gracias a ti Pedro no gracias a ti fue Gino Costa de lo justo y nosotros regresamos hasta la siguiente entrevista chau Salto de lo justo y si te lo subió y si te lo subió gracias a ti Pedro no gracias a ti creditario no gracias a ti que no es siempre que no la me siento tan fuerte y砂糖 o